Tres puntos de diferencia en intención de voto. Es lo que separa a los socialistas de Antonio Costa y los conservadores de Rui Río a tres días de las legislativas de Portugal. Según un sondeo de la Universidad Católica, el gobernante Partido Socialista alcanzaría el 36% en intención de voto, ligeramente por encima del Partido Socialdemócrata, que obtendría el 33%. Estos datos suponen un punto menos de distancia que la última edición de esta misma encuesta de hace justo una semana y confirman el escenario avanzado por otros sondeos en los últimos días que ya habían dado empate técnico. Todo puede pasar en las elecciones de este domingo, especialmente después de que socialistas y conservadores se abrieran a negociar un pacto de caballeros para garantizar la gobernabilidad si no se consigue formar gabinete. Gracias. 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 Gracias.